En 1934 el psicólogo americano Abraham Maslow enuncia una teoría sobre las necesidades conocida como la pirámide de Maslow. Según esta teoría, en el primer nivel están las necesidades básicas. En el segundo, las de seguridad. Después, las de aceptación social, como la de pertenecer a un grupo. Le siguen las necesidades de autoestima y reconocimiento. Y finalmente, cuando hemos alcanzado el último nivel, es cuando sacamos lo mejor que llevamos dentro. Repsol 10 L Plus 10. Rendimiento 100%. Sube al 10.